Volvemos en vivo, hoy se está llevando a cabo el funeral de Estado por la muerte de Sebastián Piñera, el exmandatario chileno, nos vamos con las imágenes, se estaba llevando a cabo hace instantes la misa, parte de lo que se iba a realizar hoy, después de tres días de duelo, de luto. De esta manera entonces, ya finalizada la misa, el último adiós a Sebastián Piñera, un exmandatario que perdió la vida el martes de esta semana en un trágico accidente. Algo muy sorpresivo que conmocionó a Chile, por supuesto al mundo, por lo sorpresivo que fue esto. Si querés, Majo, recordamos que fue un accidente de helicóptero, él solía pilotear su helicóptero, viajaban junto a él su hermana Magdalena Piñera, el empresario Ignacio Guerrero y un hijo de Guerrero llamado Bautista, que lograron sobrevivir. Recordamos que la despedida al expresidente comenzó al 9.30, hora local, en el ex Congreso Nacional, donde se lo había velado en días anteriores. Gobernó Chile entre 2010 y 2014 y entre 2018 y 2022. Después de estos días de duelo, finalmente llegó el viernes, el funeral de Estado, vemos la misa, vemos el coche fúnebre, cómo lo escoltan. Hubo una gran ovación, un largo aplauso de pie en medio de esta ceremonia que se llevaba a cabo, con la entonación también del himno nacional en la antigua sede del Parlamento. De hecho, Gabriel Boric, por supuesto, también estuvo presente. Y ahora compartimos imágenes de lo que está ocurriendo en vivo, el traslado. Sí, Manuel. Ya que mencionaste a Boric, Majo, en el discurso que comentó el Presidente, dijo, hoy despedimos a un político que desde sus convicciones e ideas sirvió con amor a la patria y trabajó tenazmente para verla crecer y progresar. También destacó que Piñera le abrió camino a una derecha moderna, democrática, liberal y abierta a acuerdos. Reconozco y valoro que nunca jamás se restó a prestar ayuda y consejos, a pesar de las diferencias públicas que tuvimos en el pasado. Nunca se dejó llevar por el fanatismo y el rencor. Todos quienes estamos en política debiéramos tomar nota de estas virtudes. Bueno, esta semana, el miércoles, desde la tarde, los restos de Piñera fueron velados en la sede del Congreso Nacional en Santiago. De hecho, estuvimos compartiendo también material. Estuvimos ahí en vivo viendo cómo llegaba así el féretro, el ataúd con el cuerpo, con los restos de Sebastián Piñera. Bueno, y de allí, habían miles de personas también. Estuvieron esperando varias horas para ver al exmandatario y entregar sus condolencias a su familia. Hoy viernes, ya la última jornada de esto, este funeral de Estado, que comenzó hoy temprano alrededor de las 9 de la mañana en el ex Congreso, para luego continuar así en la Catedral de Santiago, donde se realizó esta misa que estuvimos viendo como distintos allegados. A él iban brindando sus palabras, su último adiós. Después de la entonación del himno, las altas autoridades del país homenajearon al expresidente. El primero en hablar, de hecho, fue el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, que subrayó que el presidente Piñera hace su entrada por la puerta ancha de la historia de Chile. Era parte de lo que decía. Su voz fue siempre escuchada y respetada. Hay muchas iniciativas que fueron progreso para el país. Tiene su impronta, fue un demócrata ejemplar. Eso fue lo que dijo el exmandatario Eduardo Frei. Imágenes aéreas, de esta manera, entonces, ya van trasladando los restos de Sebastián Piñera al cementerio. Y ahí ya va a ser un evento más íntimo, más de familia, más de amigos muy cercanos. En breve vamos a volver. Gracias. 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 Gracias.